Vamos a hablar de motociclismo, vamos a arrancar con esta noticia que tiene que ver con el torneo de Brasil en el que están participando Benja Peralta y que también participa Salvador Cassini Bueno, hace poquito, hace unos días, se ha confirmado la suspensión de la tercera fecha del Moto 1000GP pero también del campeonato latinoamericano de las categorías R3 y R15 de Yamaha que se debían correr este fin de semana, 29 y 30 de junio en San Pablo, Brasil Hay un comunicado que estamos viendo en pantalla que está en portugués, así que no lo vamos a leer pero básicamente esta suspensión tiene que ver con lo que sucedió lamentablemente con el chico de Rosario con Lorenzo Somascini, que solamente 9 años tuvo un accidente en Interlagos en el autódromo José Carlos Paz de Interlagos y bueno, perdió la vida muy prematuramente y fue un hecho que sacudió, por supuesto, a nuestro país porque se habló mucho del tema de Lorenzo pero también, por supuesto, que allá en Brasil tuvo su repercusión porque bueno, son cosas que no tienen que pasar no tienen que haber accidentes y lamentablemente sucedió eso así que también por una cuestión, incluso está de respeto por la familia de este chico que lamentablemente perdió la vida se decidió suspender la fecha así que bueno, vamos a ver cuándo se estará reprogramando quizás directamente se pase a la siguiente bueno, vamos a ver qué pasa ahí con ese tema pero bueno, para los pilotos sancarlinos Benja Peralta y Salvador Cassini que participan de este torneo no del que participaba Lorenzo, es otro pero bueno, tiene un poco que ver así que por eso se decidió la suspensión de esta competencia vamos a hablar del CAM, del certamen argentino de motociclismo hace bastante que no hablamos del CAM se estuvo corriendo el pasado fin de semana una nueva fecha del campeonato de motociclismo más importante que tenemos en la región en lo que tiene que ver con carreras de óvalos de tierra y en este caso, este sábado y este domingo pasado se corrió en Córdoba, en San Francisco en el circuito tiro y gimnasia de San Francisco y hubo actividad para 5 sancarlinos lo vamos a comentar rápidamente Nicolás Calegari es uno de los que estuvo corriendo el fin de semana en la categoría 110 mayores fue noveno, o terminó noveno en uno de los dos repechajes que hubo previamente fue, o terminó con un puesto 33 en la clasificación y décimo en su serie Ariel Pereira también corrió en la categoría 110 mayores y terminó décimo sexto en uno de los dos repechajes que también hubo justamente en esta categoría 35 en la clasificación y noveno en su serie para Ariel Pereira Agustín Peralta, el tirri como le dicen, el hermanito de Benja corrió en la categoría minimotos tuvo una caída en la final y lamentablemente no pudo clasificar porque no pudo terminar la carrera solamente pudo correr 6 de las 10 vueltas un pequeño accidente para Agustín que había sido quinto en la clasificación y sexto en las series y después tenemos a los hermanos Lang, Bautista y Gregorio Bautista corrió en la categoría 110 menores por un lado y también en la categoría 125 internacional en 110 menores fue noveno en la final a 12 vueltas a menos de 4 segundos del primero había sido décimo tercero en la clasificación y en las series solamente había podido correr 2 vueltas así que noveno para Bautista Lang en la categoría 110 menores mientras que en 125 internacional fue cuarto en uno de los 2 repechajes que tuvo esta categoría había sido trigésimo en la clasificación y en series había sido excluido por técnica Bautista Lang entonces que corrió en 2 categorías y por último Gregorio Lang corrió en 4.50 internacional con un decimocuarto puesto en la final a 25 vueltas a 14 segundos del primero previamente había sido decimocuarto en la clasificación y sexto en su serie repasamos los ganadores de las distintas categorías en 110 mayores ganó Estefano Luque de Colonia Italiana Córdoba en 110 menores hubo victoria local Agustín Delgado de la ciudad de San Francisco en Córdoba por supuesto en 50 escuelas ganó Ian Olmedo de Suardi en Minimotos Valentino Chavoto de Rafaela fue el ganador de la fecha Juan José Coduri de Galvez se quedó con la categoría 125 graduados 125 internacional se la quedó Hipólito Martini de Idiazabal Córdoba y Iván Carlizo de Chaco de Resistencia fue el ganador de la categoría 450 internacional próximas carreras en el calendario atención a los fanáticos de las motos porque el próximo 7 de julio acá relativamente cerca en Galvez en el circuito Adrián Bocha Gavatorta se va a correr la sexta fecha del CAM promocional de esta competencia alternativa que también tiene mucha repercusión y el 13 y 14 de julio es decir, el fin de semana siguiente a ese en Totoras, en el circuito parque se correrá la sexta fecha del CAM la sexta fecha del Santamen Argentino de Motociclismo recordando que tenemos por supuesto en esta temporada 20-24 tenemos en el mes de septiembre en los días 14 y 15 de septiembre tenemos motos en San Carlos Sur en el circuito Juan Betique de Unión Progresista 14 y 15 de septiembre la fecha número 9 que está a menos de 3 meses en el calendario así que todos los fanáticos del CAM y del motociclismo a anotar esa fecha la fecha número 10 la fecha número 10 la fecha número 10